Nos encontramos con una liquidación repleta de modificaciones presupuestarias que nada tiene que ver el resultado final con lo presupuestado hace un año. Modificaciones presupuestarias que han dejado a delegaciones sin dinero desde el primer mes del año 2018, como por ejemplo deportes u obras, para destinar ese dinero a despilfarro, malgastos y privatizaciones. Muchas privatizaciones, millones de privatizaciones. Ya cuando presentaron los presupuestos les dije que estaban recortando de áreas fundamentales para Marbella como la seguridad, el mantenimiento o las políticas sociales y que privaban a los barrios de las obras que estaban previstas y proyectadas en mi gobierno.